Primero decirte que somos una familia emprendedora de Jesús María Córdoba, en donde somos apasionados por la educación y tenemos más de 30 años en la antigüedad en educación, tanto en la docencia como en la gestión directiva, y sabemos que las personas, como vos decís, necesitan capacitarse día a día, pero creemos fundamentalmente que los niños y los jóvenes es a donde desarrollan su mayor inteligencia y donde adquieren hábitos y habilidades. Entonces, por esa razón, nace FANESKILLS, que son capacitaciones online, en vivo, para niños y adolescentes, de acuerdo a los intereses que ellos tengan con diferentes temáticas para desarrollar habilidades y talento, de acuerdo a las ocho inteligencias múltiples de Gartner. Vamos a empezar por cinco capacitaciones, de las cuales te las nombro. Una es Dinosaurios, de qué, quiénes y cómo, son de cuatro encuentros. Otra es Experimentando por la Argentina, son tres encuentros. Otra es El Hijo del Rescate del Sol, que se trata de un juego de roles y al mismo tiempo se conoce cómo se desarrollaba el mundo del Inca. Luego tenemos Creando y Explorando, que es un emprendimiento, es para que los niños sepan emprender desde la materia prima del marketing hasta la comercialización y luego tenemos Iniciando en el Baile Latino. Son cinco las capacitaciones, de seis años a ocho es un grupo etario y de nueve a trece es otro grupo. Esto comienza el 15 de mayo y tenemos la página web, que es FANESKILL.com y si no, en Instagram es FANESKILL.org. Muchísimas gracias Iván por tu tiempo y básicamente por darnos este espacio. ¡Gracias! ¡Gracias!